¿Qué es la obra de Esperando a la carroza? Y el tema es un tema que creo que nos toca a todos, para bien o para mal, que es el tema de la familia, el tema de las relaciones familiares, el tema de la responsabilidad de familiares. Y es un domingo en la historia, la vida de una familia de clase media, de cualquier país latinoamericano de los años 60 al 68, básicamente que enfrentan una crisis absolutamente grotesca y a partir de esa crisis van como descubriendo cosas sobre ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!